A las 10 y 43 de la mañana, el vuelo 1380 de Aerolínea Suroeste, con 144 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, despega del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, con destino a Dallas. Capitaneado por la comandante de vuelo, Tammy Jo Schultz y el primer oficial Darren Elisor, el Boeing 737-700 levanta el morro suavemente y se eleva al oeste poco a poco, atravesando los estados de Nueva Jersey y Pensilvania hasta alcanzar una altura de 32.500 pies. Luego de 22 minutos con un desplazamiento normal, de repente, un estallido ensordecedor atraviesa la cabina y el luminoso humo negro entra cegando temporalmente a los pilotos. Una aspa del ventilador en el motor izquierdo se ha soltado, desgarrando la turbina y enviando escombros hacia el fuselaje. Las metrallas rompen una ventana, causando una descompresión explosiva. La aeronave gira rápidamente y se desliza con fuerza hacia la izquierda a 41 grados, iniciando una inmersión. Los tripulantes agarran instintivamente los controles de mando y nivelan el timón derecho para girar la nariz y corregir el deslizamiento. Debido a la pérdida de presión por la ventana rota, una pasajera es succionada parcialmente en el aire turbulento y ártico, al mismo tiempo que decenas de mascarillas de oxígeno caen del techo. Muchos pasajeros se las colocan incorrectamente y otros las ignoran para salir en auxilio de la pasajera y retenerla para que no sea absorbida completamente. El aire despresurizado se arremolina con vientos y escombros, creando un escenario pavoroso donde los pasajeros gritan desesperadamente, tratando de tapar el agujero con indumentarias y otros objetos. Usando los frenos de velocidad sobre las alas, los pilotos caen de aproximadamente 30.000 pies a 13.000 pies en 5 minutos, una tasa de más de media milla por minuto. Ahora tienen que bajar el avión bimotor a una altitud de respiración cercana a los 10.000 pies. Al descender a esa altura, los aeronautas reciben una llamada de los asistentes de vuelo para informarle sobre la ventana desaparecida y la lucha por salvar al pasajero que estaba sentado al lado de la misma. La timonel se pone en comunicación con los controladores del aeropuerto de Filadelfia para solicitarles un aterrizaje de emergencia y la petición de médicos para atender a los heridos. El pájaro herido aterriza suavemente alrededor de las 11 y 20 de la mañana. Los pasajeros se alegran de llegar a la pista con seguridad y entre abrazos, gritos y aplausos, sacan sus teléfonos celulares para enviar mensajes de texto y llamar a sus familiares. Los aviadores salen de la cabina y se unen a la celebración, donde son elogiados por su hazaña heroica. 15 días después del incidente, la tripulación del vuelo 1380, junto con algunos pasajeros, son recibidos por el huésped de la Casa Blanca, quien agradece y felicita el carácter y el valor demostrado por todos, en especial el de la capitana Tammy Schultz de 56 años, una ex piloto de caza y una de las primeras pilotos femeninas de la marina en volar un avispón FA-18, un jet bimotor supersónico de combate y ataque, cuyas acciones, comportamiento tranquilo y destreza durante la emergencia del vuelo 1380, la convirtieron en una heroína para los pasajeros. Su biografía se publicó el 8 de octubre de 2019, bajo el título Nervios de Acero, donde relata detalladamente cómo logró hacer realidad sus sueños, ganarse sus alas y enfrentarse al mayor desafío de su vida. ¡Suscríbete al canal!